Hola, un gran saludo para todos ustedes, nuevamente por acá Jesús Verde, y veo que es Olo Batalá, director y fundador de la iniciativa iguoro.com. El día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a un tema que sale frecuentemente en los grupos de WhatsApp, o las personas que me contactan directamente, y tiene que ver con el hecho de que la gente siente que sus deidades no están caminando. La gente me dice, mira, y digo, ok, lo que pasa es que yo recibí guerreros y mis guerreros no están caminando, o recibí el iguá y mi iguá no está caminando, o recibí olocum y yo siento que olocum no está caminando. Fíjense lo siguiente, independientemente de todas las cosas que usted pueda recibir, así usted se corona es santo, usted necesita saber qué es lo que le está bloqueando el iré, porque no es necesariamente potestad de el iguá, o no es necesariamente potestad de los guerreros, o no es necesariamente potestad de olocum resolver el problema que le está bloqueando a usted el iré. Porque si bien es cierto que esas deidades son muy poderosas, y que es muy bueno recibirlas, y es maravilloso recibirlas, no quiere decir que sean una solución universal. Porque la persona, los seres humanos, tenemos varios aspectos que nos pueden bloquear el iré, y que es mediante la consulta que se sabe cuál de esos aspectos es lo que está bloqueando el iré, o qué es lo que está causando el osobo, por decirlo de alguna otra manera. Entonces, por el hecho de que usted recibió guerreros hace seis meses, o hace tres meses, y las cosas le empezaron a ir mal, usted no tiene por qué asociar o por qué pensar que eso es, que ya sus guerreros dejaron de funcionar, ¿no? Lo más probable es que se trate de que haya otra situación que usted tenga que resolver. Y la única manera de determinar eso es mediante la debida consulta, bien sea con el oráculo de Ifá, o con el caracol de el iguá, con el dilogún de el iguá. Pero debe consultarse, usted no puede estar echando la culpa a sus guerreros, y a su mano de orula, o a su holocum, inclusive ni a su santo. Porque hay santeros que me han escrito, mira, yo me coroné a ocha, pero yo siento que esto no camina, que para allá, que para acá. ¿Cuándo fue tu última consulta? El año pasado, ya de ahí para adelante, nada de lo que esa persona me diga tiene sentido. No es que estás mal, tú no puedes pasar un año sin consultarte. Porque hay muchos factores que te pueden bloquear el ire, hasta tú mismo te puede estar causando ososbo. Hay gente que se consulta, y viene, o ososbo ofo, va a perder, eso marca pérdida. O ososbo ofo es que va a perder cosas en su vida. Intor y café te le di, o sea, su propia cabeza, lo va a hacer perder las cosas en su vida. Entonces, ¿cómo hace el Ewa pevita eso? ¿Cómo hace el Olocum pevita eso? ¿Cómo hacen los santos pevita eso si es tu propia cabeza la que te está haciendo perder las cosas buenas en la vida? Lo que te puede hacer evitar eso es hacerte las correspondientes obras y las correspondientes ceremonias para quitarte eso y para que tu cabeza funcione correctamente. Ahí es donde de repente a la gente le mandan hacerse una rogación de cabeza o alguna otra cosa para que la persona no pierda el bienestar que tiene por su propia cabeza. Entonces, una persona que está en esa profecía que le fue profetizado eso, no le puede echar la culpa el Ewa, el Ewa puede estar muy contento con él y los guerreros pueden estar muy contentos con él, o Locum lo puede amar y adorar, sus orillas lo pueden amar y adorar, pero si el tamal de su cabeza, el santo, hasta que no lo resuelva a él, no puede hacer nada. ¿Por qué no le compete? Hay que hacerte una rogación de cabeza, hay que hacerte un parro en la cabeza, qué sé yo, hay 50.000 obras para que a la gente de la cabeza se le ponga bien. ¿Me entiendes? Y por eso es que en la consulta se hacen los famosos oniche. Después que uno termina la profecía de lo que el santo le va a decir a la persona, ¿verdad? Que uno saca, bueno, si está en Iré, está en Osopo, ¿qué Iré? ¿Cuál Osopo? Si es Iré, este, si está firme y seguro, si no al pie de quien se hace firme y seguro. Si es Osopo, entonces ¿qué de Hidalgo defiende para contrarrestar ese Osopo? Después que uno termina la profecía, vienen los oniche. Oniche Lerí, le falta algo a su cabeza. Oniche Ará, le falta algo al cuerpo. Oniche Ile, le hay que hacerle algo a la casa. Oniche Egun, hay que hacerle algo al Egun, porque ese es otro caso que pasa muchísimo. La gente cree que porque recibió el guerrero y Manorula y montó su bóveda, ya más nunca el Egun le va a pedir más nada. Mentira. Los Egun a veces se disgustan, a veces se molestan. O a veces piden cosas y si no se las damos, entonces nos trancan el camino. Cuando la persona se consulta, Oniche Egun, sí. Ah, mira, aquí el Egun está pidiendo una atención. Pueden ser unas flores, pueden ser unas frutas, pueden ser darle de comer, qué sé yo, tantas cosas que pueden pedir los Egun. Pero eso es lo que te está bloqueando el futuro. Osoboi Nintori Egun, quieres un Egun que te trae un candelero para tu casa. Y eso no es. Potestá el Eguá, tal vez es potestá el Eguá resolverlo, pero la única manera que tú sepas cómo lo vas a resolver es mediante la consulta. Entonces tenemos que ser consecuentes con las consultas. No me canso de decírselo a la gente. Consultese cada tres, cada cuatro meses para que usted mantenga sus cosas funcionando. No piense automáticamente que ya es que este Eguá no camina. Vamos a Eguá y le Eguá. Pero si eso no es conmigo. Es un muerto que tienes parado en la puerta de tu casa. Saque ese muerto de ahí y yo te traigo las cosas buenas. Yo vengo con las cosas buenas para adentro, pero si le muerto me las paro en la puerta, yo te respeto al Egun. Porque a pesar de que Oche es Ocha y Faj y Faj y Egun es Egun, entre ellos se respetan. No piense usted que porque el Eguá esté contento con usted, le va a pasar por encima un Egun. No señor. El Eguá te dice, resuelve el lío con el Egun y después yo hago mi trabajo. O el Orisha que te está dando el líder te dice, resuelve el lío con el Egun y después yo te doy lo que tú estás juzgando. Entonces señores, tratemos en lo posible de tener una visión amplia y no de pensar automáticamente que es que ya yo no siento que mi Eguá camina. No, hay muchas otras cosas en la vida que te pueden trancar. Otro caso que pasa mucho, o nicheará, sí. Ajá, hay que limpiar la puerta de la casa. Sí hay que limpiar. Ajá, ¿por qué? Porque tienes un vecinito ocioso o tienes un enemigo que fuiste a soplir unos polvos en la puerta de la casa. Entonces, mientras tú no saques eso de ahí, el Eguá no puede hacer nada. Porque tal vez no es al pie el Eguá que resuelve. Así tú tengas tu Eguá y tu Eguá camina y está ahí y te quiere y te adora, pero eso no le compete. Entonces, señores, hay que saber utilizar las herramientas en la hocha. Es bueno tenerlas claro que sí. Yo jamás diré que es malo recibir una deidad. El que pueda recibir el Eguá y sienta amor por el Eguá que lo reciba. El que quiera recibir su guerrero y sienta amor por su guerrero que lo reciba. El que quiera recibir collares, manorula, el que quiera hacerse santo, bienvenido. Es la mejor decisión que ha tomado en su vida. Pero no piense que ya por eso automáticamente todo se le va a acomodar. Ni piense que automáticamente ya las cosas van a caminar solitas porque ya yo tengo santo hecho. Eso no es a ti. Si no todos los santeros viviéramos en Dubái. Yo siempre lo digo. Hay que hacer Evo. Hay que consultarse para que el oráculo nos indique qué es lo que está fallando. Hay un problema con el Eguá, no hay un problema en la casa. O Niche Ocha, ese es otro que sale mucho. Mire, usted tiene Osobo y Cubo y Toriogú, por ejemplo. Ajá, te quieren matar punta de brujería. Ese es un problema. Pero también tienes un O Niche Ocha. ¿Por qué? Ah, bueno, porque resulta que tú vas para la playa por decirte algo y no le pides permiso a Yemayá para ir para su casa. Para entrar para su casa. Gente que yo he visto que tiene su Ilde. Si tienes Ilde, ya fuiste a casa de un babalado. Si fuiste a casa de un babalado, ya conoces estas cosas. Y entonces van para la playa y se meten en la playa como lo hacían anteriormente. No, hermano, desde el momento que usted conoce estas cosas. Y desde el momento que usted sabe que esa es la casa de Yemayá. Usted tiene que llegar a la playa con respeto. Ago, Yemayá, mi madre, mire, con su permiso. Ago es con su permiso. Con su permiso, Yemayá, mi madre. Mire, aquí estoy yo, furanito de tal. Yemayá es la madre de todos. Por eso se le puede uno decir Yemayá, mi madre. La vida nació de Yemayá. Mire, Yemayá, aquí estoy yo, pidiéndole permiso para entrar a su Ilde. Porque esa es su casa. A refrescarme en sus aguas, en su omí, para que me quite todas las cosas malas. Y disfrutas de tu playa. Yo no estoy diciendo que no vayan a la playa. Pero se hace desde otro enfoque, con respeto. Porque ya sabes que esa es la casa de Yemayá. Y si puede, llévale siete moneditas. Que es la marca de Yemayá. Mire, Yemayá, aquí estoy yo, pagándole este derecho. Para rendirle mofo, orivales, para rendirle pleitesía. Para entrar a sus aguas. Y eso lo puede hacer cualquier persona. Tenga santo coronado o no tenga santo coronado. Cualquier persona que tenga fe en los orichas. Debe y puede mostrarle respeto cuando entra a la playa. Porque esa es la casa de Yemayá. Cuando va para el río, igual esa es la casa de Ochum. Cuando tenga una plaza, que es la casa de Ollá. Cuando va al mercado, que es la casa de Ollá. Cuando pasa por la puerta del cementerio, que está la espiritualidad de Ollá ahí. Eso hay que respetarlo. Y se merece en consideración. Entonces, gente que llega a las casas. Yo lo hago nada más por morbo. De verdad que sí. Gente que llega a mi casa. Y que ya sabe de estas cosas. Y capaz tiene su guerrero y su manorula. Y le pasa por enfrente al Eguá como si ahí no hubiese nadie. ¿Qué es eso? Miren, apréndase esto. Si usted llega a una casa. Y usted cree en las cosas de la hocha. Y usted ve unos guerreros en la puerta. Dele tres... Dígale al dueño de la casa. Con su permiso, señor fulanito. Con su permiso, señora fulanita. Voy a saludar al Eguá. Y le da tres golpes en el suelo. Tun, 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 tun. A go, el Eguá. Mire, aquí estoy yo. Jesús Verde. Dándole conocimiento. Que estoy aquí entrando a esta casa. Gracias por darme su bendición para yo entrar a esta casa. Porque ahí está una deidad. Y usted lo sabe porque cree en estas cosas. Entonces la gente respeta eso. Si usted está llegando a una casa. Y usted ve a unos guerreros. El deber ser es que usted, esos guerreros que están en la puerta. Los salude. Le dice el dueño de la casa. Mire, señor fulanito. Con su permiso. Voy a saludar al Eguá. Y le da tres golpecitos en el suelo. Ya lo dije. Pam, 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 pam. Y no se ponga. Hacemos yugua. Ni rezo. Ni cantos largos. No hace falta. Con el castellano basti sobra. Mire, el Eguá. Aquí estoy yo. Fulanito y tal. Dándole conocimiento. Que le estoy dando gracias por dejarme entrar a Chile. Y pide darle su permiso. Su H.I. Y su utilización para entrar. Y saludándolo. Ya está. Tan sencillo como eso. Eso agrada a la oricha. Los mismos suyos. Hay gente que está en su casa. Y sale de la casa y ni pego le tira el Eguá. No vale. Eso no es así. Mire, el Eguá. Voy saliendo. Vente conmigo. Acompáñame. Entonces. Esa falta de respeto a los orichas. Provocan que. Cuando te vas a consultar. Entonces viene el oricha molesto. O ni che hocha. Tienes que contentar al oricha. Por esa falta de respeto. Porque el respeto es fundamental en todas estas cosas de la hocha. Desde el principio. Desde que estamos iniciándonos en esto. Así no tengamos collares. Así no tengamos guerreros. Así no tengamos manorulas. Así no tengamos nada. A los orichas. Hay que empezar a conocerlos. Hay que empezar a respetarlos. En la playa vive Yemayá. En el río vive Ochu. En la plaza. En el mercado. Y en el cementerio. En la puerta del cementerio. No en el cementerio. Ojo. En la puerta del cementerio. Vive Oya. Chango vive en La Palma. O Atalá vive en La Ceiba. O en La Loma. Entonces. En esos lugares. Uno debe pedir permiso. Uno debe mostrar respeto. Porque está la espiritualidad del oricha. El agua vive en el monte. Gente que está en estas cosas. Y se interna en el monte. Sin pedirle permiso al agua. Y a Ogún. Que son los que viven en el monte. Eso no va ahí. Es que ser respetuoso. Así no tengamos nada hecho. Porque eso nos trae arrastre. Eso nos trae consecuencias. Eso hace que el oricha. Eso nos aleja de los oricha. No es que los oricha sean vengativos. Ni porque yo odio esa visión. Romántica. De que los oricha te van a hacer mal. Porque tú no. No. Sencillamente. Con nuestros actos. Los oricha siempre irradian bien. Siempre irradian amor. Siempre irradian protección. Somos nosotros. Los que con nuestras acciones. Nos alejamos de ellos. Y cuando nos alejamos de ellos. Pues nos irradiamos menos. De todas esas cosas buenas. Que ellos nos quieren dar. Entonces. Cuando yo entro a la playa. Sin pedirle permiso a Yemayá. Me estoy alejando de Yemayá. No es que ella se ponga brava. No. Yo con mis actos. Me estoy alejando. De las bendiciones de Yemayá. Porque le estoy faltando el respeto a Yemayá. Yo con mis actos. Me estoy alejando de Chum. Me estoy alejando de Leguá. Y mientras más me aleje de los orichas. Peor me va. Y cuando me consulto. Viene toda esa facturita. Cuando tú vas al pie de Orulo. O cuando tú vas al pie de Leguá. A consultarte. Esas facturitas te las sacan. ¡Epa! Acá pajarito. Tú me debes esto que está aquí. Entonces mostremos respeto señores. Y entendamos. Que el hecho de que tengamos deidades recibidas. No necesariamente. Es lo que va a hacer que las cosas caminen. Esas son herramientas. Que podemos utilizar para destrancar las cosas. Pero que no siempre son las causantes de la tranca. Nuestro atraso. O nuestra falta de evolución. Puede venir por nuestro ledí. Por nuestra cabeza. Por nuestro cuerpo. Por nuestra casa. Por un ego. Por la hocha. Hay muchas cosas. Y todo eso se descubre al pie de la consulta. Ay, pero es que yo había recibido guerreros. Y yo iba mejor. Claro. Perdón. Porque cuando tú recibes guerreros. Obviamente eso te carga la energía positiva. Y te da un empuje. Es como cuando en rápido y furioso le dan al óxido nitroso. Todo te sale bien. Chévere. Pero esa bombonita de óxido nitroso se te va a acabar. Tal cual como pasa en la película. Que el carro vuelve a la velocidad. Entonces tienes que ir a consultarte. A hacer esbo. Para que vuelvas otra vez a tener la velocidad. Y así es que vas evolucionando. No le eches la culpa al santo. No digas es que ya el Eguá no camina. Es que el Eguá no está bravo conmigo. ¿Cómo sabes tú que está bravo el Eguá contigo? Si él no te lo ha dicho. Hay gente que me dice. Es que yo siento que el Eguá está bravo conmigo. Pregunta en la consulta. Solamente en la consulta. Con el Dilogún del Eguá. O con el Oráculo de Ifá. Es que tú vas a saber. Si el Oricha está o no bravo contigo. Y eso se puede preguntar. Porque después que termina la parte de los Eguá. Viene la fase de preguntas y respuestas. Entonces tú le puedes decir. Mire yo siento que el Eguá está bravo conmigo. Pregúntale ahí. Y el Santero te dirá. Mira. Si en Oniche 8 dijo. Que quiere decir que no. Muy probablemente no esté bravo contigo. Pero vamos a preguntarle. Y le preguntan al Eguá si está bravo contigo. Y te vas a ver que no está bravo contigo. Que el problema que tú tienes. No tiene nada que ver con el Eguá. Porque el hecho de que tengas el Eguá recibido. No quiere decir que todos tus problemas se van a resolver. Hay problemas que no son al pie del Eguá. Hay otros factores. Hay otras causas. Y determinar esos factores y esas causas. Se logra mediante la consulta. Entonces como siempre les digo en estos videos. Seamos inteligentes. Olo you. Abramos los ojos. Y entendamos que la manera de resolver las situaciones en la vida. Es la consulta. Y el Evo consulta. Y Evo no me cansaré de decirlo. Ese es el secreto. Ese es la manera de que usted consiga las cosas en la vida. Consúltese y Evo. Consúltese y Evo. Consúltese y Evo. Para que usted vea que va a empezar a resolver. Ese es el verdadero secreto de estas cosas. Consulta periódica y Evo periódico. Consulta periódica y Evo periódico. Usted va a mirar avanzando todo el tiempo. Como siempre no quiero terminar este video sin darle las gracias a todos los babalados, santeros, tatas, espiritistas que forman parte de la iniciativa Igoros.com y que me ayudan a preparar este material. De verdad que sí. Gracias por ese apoyo incondicional. Esa gente que día y noche trabaja y nos atiende en los grupos y nos manda material y atiende a las personas en los grupos de Igoros. De verdad. Se lo agradezco muchísimo por estar allí. Aquellos que quieran ponerse en contacto conmigo. Les dejo mi número de WhatsApp. Es más uno. Porque es un número de Estados Unidos. Tienen que colocarle el símbolo de más. Y el número de uno. Más uno. 786-401-8587. Solo WhatsApp, señores. Siempre les digo, por favor no me llamen. Se me complica atender llamadas porque pierdo tiempo hablando con una sola persona. Mientras que yo por el WhatsApp atiendo a varias personas al mismo tiempo. Se los suplico, de verdad. Créanme que yo quisiera poder hablar con todos ustedes. Pero ustedes son muchos y yo soy uno solo. Igual los que me escriban, un poquito de paciencia que yo eventualmente leeré su mensaje. Y eventualmente les estaré dando respuesta a cada uno de ustedes. Se les quiere muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias por estar allí. Muchísimas gracias por la aceptación de estos videos. Aquellos que no están suscritos al canal. Por favor, aquí abajo les estoy dejando aquí un botoncito rojo que dice suscribirse. Le dan allí. Si les sale una campanita, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de estos videos. Si les gustó el video, denle manito arriba. Hay dos manitos allí. Una para arriba y una para abajo. Denle manito arriba que eso me ayuda mucho. Compartan este video entre sus amistades y conocidos. Para que mucha gente se entere de estas cosas que hacemos por aquí. Y de verdad le pido a mi padre Ovatalá, de todo corazón, que nos cubra de salud, sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.